Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer una casa 2x2. Si no entendéis lo que es, es una casa de dos bloques, donde podremos poder hacer todas las cosas. Hice antes de ayer un vídeo de una casa 1x1, que es esta de aquí. Si no la habéis visto, pasaros por mi canal para verlo. Y bueno, como veis que os gustó mucho, he hecho una de 2x2. Esta es la casa de 1x1, miradla, por si no la habéis visto. Muy chula. Y ahora, bueno, esta me costó, ahora voy a hacer una 2x2, que supongo que me costará menor, ya que tendré más espacio para hacerla. Así que bueno, creo que la voy a hacer al lado. Y va a quedar bien. Así que a ver qué material cogemos, porque no voy a coger el mismo otra vez. Y mirad cómo está quedando mi ciudad. Ya he terminado todo, en plan de, pues todas las señales, los semáforos, las luces, todo. Aquí tenemos el parque terminado también, muy guapo. Y aquí, la cancha de Aloncesto, está súper guapo. Mi ciudad me ha gustado mucho, cómo me ha quedado. Y tengo 92% de la memoria usada. Así que no puedo hacer mucho mal, la verdad. Pero bueno, tengo muchas islas, así que eso es lo de menos. Así que bueno, vamos a empezar con el vídeo. Lo primero de todo, yo he elegido este suelo, que veis aquí, que me gusta, para no hacerlo todo igual. Y bueno, aquí tenemos que poder hacer todo, comer, ducharnos, todo. Todo lo que hacéis en vuestra vida, pues lo tenemos que poder hacer aquí. Así que bueno, vamos a ver qué ventanas ponemos. Y demás, que creo que lo cogeré de ahí. Simplemente no me voy a complicar mucho. Bueno, más que complicar, es que tampoco es que haya mucho para elegir. Así que voy a elegir la puerta esa. Así. Y ahora la ventana esa de ahí. Así, perfecto. Y ya no pondría más ventanas. Y ahora voy a ponerlo alrededor, que va a ser muy sencillo, va a ser esto y ya. Tampoco hay mucho para elegir, como ya he dicho. Así que esto que veis aquí, con esto nos tenemos que apañar para hacer toda la casa. Vamos a ver si podemos poner algún tejado. Que sí. Perfecto. Podemos poner este tejadito aquí, así. Para que tome forma la casa. Y bueno, pues la parte de afuera que supongo que está aquí. Sí, aquí está. Este vídeo, como veis, no lo corto mucho. Porque claro, como es muy pequeña la casa, el vídeo sería demasiado corto si lo pongo a cámara rápida. ¿Veis? Ya está. Mirad, es muy bonita, en verdad, por fuera. Ahora le voy a poner alguna plantita para que quede terminada por fuera. Y listo. Vale, he puesto las lechugas esas por fuera o lo que sea eso. Que queda bien como decoración, hombre, queda mejor esa. Pero bueno, voy a poner esta para no poner todo igual, ¿me entendéis? Así que bueno, ahora vamos a empezar con lo de dentro. Creo que esta va a ser de matrimonio. Porque la otra era de soltero, ya que era demasiado pequeña para ponerlo de matrimonio. Así que bueno, vamos a ir a los objetos que están ahí arriba y cogemos la cama de matrimonio. Que está justo ahí. Así que mira, no me hace falta ni subir. Y ahora ponemos la camita aquí. Aquí mismo. Perfecto, justo centradita. Y seguimos teniendo espacio. Vale, chavales. Hemos puesto aquí arriba un cofre. De otro nivel ya, porque han salido más cofres en Fortnite. Y bueno, nunca me he encontrado uno en el Battle Royale así. Pero bueno, yo lo pongo. Y ahora esto lo tapo. Y ya no se ve. Y bueno, la casa vamos a avanzarla. Porque todavía queda bastante, la verdad. Así que bueno, vamos a ir, no sé, con lo que vea ahora. Vale, vamos a ir con la cocina. La voy a poner aquí. A ver si la puedo encajar. Perfecto. Es que no me deja pegarla más con lo de cuadrícula. Y si la pego más, se pega de más. Si os fijáis. Mirad, ahí está pegadita, pero seguramente se salga por fuera. Ah, pues no, no se sale. Así que la voy a dejar así, que queda perfecta. Ahora hemos puesto aquí lo de cocinar. Y ahora creo que voy a poner aquí una lavadora. Porque ya que tenemos más espacio, vamos a aprovecharlo. Bien, ahí la lavadora y voy a poner aquí lo que es la nevera. Y ya estaría listo lo que es esta parte. Y bueno, tampoco voy a hacer mucho porque es que si no, no voy a tener espacio. Vale, chavales, he decidido poner aquí una puerta. Para que pueda quedar esto mejor, ya que puedo poner aquí en la pared trozos. Y quedaría lo que es mejor. Así que voy a poner la nevera aquí mejor. Que también cabe. Vale, el baño como siempre, voy a ponerlo detrás de la puerta para que sea un poquito más, pues más íntimo. Aunque sigue sin ser íntimo, pero bueno, por lo menos un poquito más. Y bueno, la cama de matrimonio la voy a pegar a la pared. Ya que se me había olvidado que tengo que poner aparte lo que es la bañera. Y tiene que ir en algún lado, que va a ser aquí en este espacio. Así que bueno, vamos a cambiar también el cuadro. Si me deja, claro, porque me ha costado lo suyo ponerlo. Ahí, perfecto. Así. Y ahora aquí el baño. Vale, mirad. El váter y la bañera. Queda muy guay. Bueno, no es que quede guay. Pero bueno, por lo menos puedes vivir. Y ahora con la tele, que no sé dónde lo voy a poner. Supongo que en este trozo de pared. Vale, ahí he puesto la tele. Queda súper guay ahí. Se le sale hasta la parte de atrás. Pero bueno, por lo menos podemos tener también tele. Y sigue sobrándome un poquitín de espacio. Así que ahora inventamos algo. Chavales, ya he terminado la casa de 2x2. Ahí tenemos la de 1x1 y aquí la de 2x2. Muy amazo. Son como minicasas. Como una caravana, pues igual. Bueno, os la voy a enseñar. Entonces entramos. Y bueno, aquí podemos encontrar una mesita para tomarnos la comida. Aquí la lavadora. Aquí la nevera. Lo de lavarte la cara. Lo de cocinar. Y un espejo para verte la cara por las mañanas. Luego entramos a la habitación. Tenemos ahí el váter de detrás de la puerta. Aquí la bañera. Y aquí la cama. Aunque bueno, en verdad mola la bañera porque aquí te pegas un buen baño. Y luego te vas aquí a la cama. Ya me entendéis. Y bueno. Pues esto es la casa. 2x2. Bueno, 2x2 no. 2x1. Que me he confundido. Es 2x1 la casa. O sea, si fuese 2x2 sería de 4 bloques. Así que es 2x1. Que me había confundido yo. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Suscribiros. Darme ideas y dejarlo en comentarios. Y eso es todo. Chao.